En las imágenes que están viendo ustedes en pantalla se ve a una familia, una mujer que va con un pequeño niño y que va a encontrarse con el padre de familia, pero nada más alejado de la realidad. Se trata de una organización criminal que está usando a niños para tratar de desviar la atención de las autoridades y de esta forma concretar hurtos a residencias. La mujer que transita allí con un niño de la mano lo que está haciendo es identificando cuáles son las víctimas, las futuras víctimas, casas, viviendas cuyos propietarios salieron a trabajar o salieron de viaje. Luego llama al resto de la organización criminal y da el punto de partida para el hurto. Según la investigación, esta organización aprovechaba el factor oportunidad para al parecer ingresar a casas, apartamentos y oficinas, forzando cerraduras en las localidades de Teusaquillo, Suba y Usaquén, en el nororiente de Bogotá y hurtar elementos de valor. De acuerdo con la fiscalía, se trata de los residentes, una organización criminal que estaba o que tenía azotado varios sectores de Bogotá a través del hurto de residencias. Tenían la información clara, a veces entregada por personas o trabajadores cercanos a las víctimas. Los delincuentes informaban, decían cuándo era que salían de la vivienda y en ese momento podían llegar los delincuentes que forzaban las cerraduras y aprovechaban para ingresar, para meter el resto de la banda. Ahí están las imágenes, incluso al interior de las casas, de las viviendas, víctimas de estos atracos, donde los delincuentes incluso se ganaban la confianza de los perros que estaban allí aparentemente para cuidar, pero terminaban era acompañando el hurto. Permitió conocer que los procesados utilizaban un menor de edad para la apariencia familiar y no levantar sospechas, mientras que dos hombres presuntamente ingresaban a las casas para llegarse a televisores, computadores, dinero y joyas, entre otros elementos de valor. Las personas que fueron judicializadas por estos delitos, por los hurtos a las residencias, fueron justamente presentadas ante jueces de control de garantías. Allí la Fiscalía expuso en detalle los videos, las declaraciones, todas las pruebas en contra de los presuntos responsables, bueno, decimos presuntos, porque hasta el momento, o hasta que no haya un fallo condenatorio, pues no se le puede decir delincuentes como se ve pues en las imágenes. Aún con esas mismas imágenes, ellos decidieron no aceptar su responsabilidad en los hechos. Negaron que son ellos quienes aparecen en esos videos. Tales como labores de verificación, seguimiento, recopilación de videos de cámaras de seguridad, se evidenció que la estructura delincuencial denominada no residentes estaba conformada por cuatro personas y actúan de día, aprovechando que las víctimas salían a trabajar o estaban de vacaciones y por ende dejaban sus viviendas solas. Finalmente, el juez de control de garantías entendió la gravedad de los hechos. Las familias no podían dejar las casas. Todos en Bogotá estaban a merced o en riesgo de que estos delincuentes, los reincidentes llegaran a su casa, a su vivienda y los asaltaran. Por eso decidió enviarlos a la cárcel y que desde allí, desde un centro de reclusión, atiendan su defensa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!